Dajasta acá Dajasta acá Dajasta acá Basta más La próxima regala un orfo A un pin of water Tatarna Kakaraka Larranas Kakarra 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 Eskatamot Danda está a nada Dajada está al pajaro Dajada está al pajaro Al nada Al nada Al pata Ya tara Ya tara No Tarnia la patra Masaltar La tarra Masaltar Masaltar Dajas Maná hasta. Tras. Nada, acá nada. ¡Te la poma la guapa! Ana, das. Tras. ¿Qué dañosa? Das chapatas. Para. Tate de ti. Tete de marata. Tete de marata. Da, da, da. Mataná para saca. Mataná para saca. Mataná para saca. Alcá. Mara. Alcá la tabracha. Rabatma. Tras. Alcá la tabracha. Tata. 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 Kama. Tata. 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 Ya es. Tata. Tata. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!